¿Qué tal amigas y amigos de este su programa Nutribella? El día de hoy estaremos charlando acerca de una excelente combinación de un aminoácido llamado metionina con una alga marina llamada encina de mar. La metionina con la encina de mar es un suplemento alimenticio que nos provee de excelentes beneficios. Permítame platicarle acerca de la importancia de este suplemento alimenticio en beneficio de nuestra salud. Quédese con nosotros. Iniciamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, pues platiquemos acerca de la metionina con la encina de mar. Como ya mencionábamos, la metionina es un aminoácido. Es un aminoácido clasificado como aminoácido esencial. ¿Esto qué quiere decir? Es un aminoácido que nuestro organismo no sintetiza, no lo produce nuestro organismo. En consecuencia, debemos obtenerlo de los alimentos. Podemos obtenerlo, como es este el caso, de los suplementos alimenticios. La metionina, pues resulta ser un aminoácido con excelentes beneficios, con excelentes propiedades. Cuando nosotros combinamos este aminoácido con una alga marina, que es la encina de mar, la cual también presenta numerosos componentes químicos que actúan de manera beneficiosa para nuestra salud, pues obtenemos un suplemento altamente efectivo. Altamente efectivo para atender diversas afecciones, como son las afecciones hepáticas, como resultan ser las afecciones asociadas a la acumulación de sustancias lipídicas en el organismo. Inclusive, encontramos beneficios interesantes que se asocian al sistema articular. Sí, en efecto, a través de la metionina con la encina de mar, encontramos soluciones a problemas que tienen que ver con las articulaciones, como es el caso de la artrosis. Más aún, gracias a la cadena de componentes que se presentan entre la metionina y la encina de mar, encontramos beneficios interesantes en favor de las uñas, en favor del cabello. Bien, charlemos acerca de cómo se desarrollan estos beneficios, cómo intervienen los compuestos de la metionina, de la encina de mar, en favor y en beneficio de nuestra salud. Primeramente, cuando nosotros nos referimos a la metionina, lo identificamos, ya dijimos, como un aminoácido esencial. Es decir, necesitamos ingerirlo a través de los alimentos, a través de los suplementos alimenticios. En este caso, la metionina, como parte de sus funciones, pues interfiere de manera directa en cuestiones que tienen que ver con la asimilación de nutrientes. Interviene directamente con cuestiones que tienen que ver con el crecimiento, con el desarrollo, lo que significa que es un aminoácido que puede ser consumido por niños, por adolescentes. Interviene también en cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del sistema nervioso. Nos da energía, nos da vitalidad. Bien, pues al ser un aminoácido con estas características, imagínese usted cuando lo asociamos a los compuestos que contiene la encina de mar. Obtenemos algo muy interesante. Le explico por qué. Los seres vivos presentan compuestos de azufre. Esos compuestos sirven para realizar funciones muy interesantes. En el caso particular de la metionina, es un aminoácido que junto con la cisteína es el único que contiene azufre. ¿Esto qué quiere decir? Cisteína y metionina son los únicos aminoácidos que contienen esas sustancias de azufre. Gracias a la presencia de esas sustancias de azufre, más a los componentes químicos que contiene la encina de mar, encontramos un beneficio apropiado para eliminar y prevenir la acumulación de grasa en el hígado. Particularmente el azufre y esos componentes químicos de la encina de mar, nos ayudan a eliminar todas esas sustancias grasosas que se van acumulando en el hígado y que van a ocasionar afecciones no solo hepáticas, sino afecciones también de tipo digestivas. Se va a producir mucha inflamación en el aparato digestivo. Llegan a producirse alteraciones inclusive en el funcionamiento del sistema biliar. ¿Todo por qué? Porque el hígado tiene grasa. Acumuló mucha grasa debido a la alimentación o debido a otros factores. Los componentes de la encina de mar junto con la metionina nos van a ayudar a eliminar esa sustancia, esa grasita que está presente en el hígado. Nos va a ayudar a recuperar la salud de este órgano. Va a ayudar a que el hígado se restablezca, que recupere su función. Y en consecuencia, bueno, pues se regularizarán las funciones digestivas. Se eliminará la inflamación y lo más importante, desaparecerá el paño, las manchitas que se van presentando en la piel a consecuencia de la toxicidad que sufre el hígado. Quédese con nosotros. Vamos a continuar charlando acerca de la metionina con la encina de mar. Consultas de asesoría herbolaria en Ángel de tu Salud, en Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, Colonia Merced Valbuena. Atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Visitas al 2612-3479. Asesoría herbolaria, personalizada solo en el Ángel de tu Salud. Bien, también resulta interesante hablar de los beneficios que produce la metionina con la encina de mar en relación con el funcionamiento de las articulaciones. Muchas personas desarrollan lesiones, enfermedades, trastornos asociados a sus articulaciones. Las articulaciones se inflaman, se vuelven rígidas. Este debido a que presentan o cursan por procesos degenerativos de sus tejidos, procesos degenerativos de sus cartílagos. Debe de saber usted que el azufre es un compuesto necesario, es un compuesto indispensable para que el cartílago de nuestras articulaciones pueda formarse, para que ese cartílago esté fuerte, para evitar que ese cartílago se degenere, que ese cartílago se dañe. ¿Qué es lo que encontramos en aquellas personas que padecen, por ejemplo, artrosis? La artrosis, pues, representa un desgaste significativo del cartílago de las articulaciones. Aunado a ello, hay un proceso inflamatorio en el tejido articular. Ese proceso inflamatorio impide que la articulación tenga movilidad, impide que la articulación realice su función. Aunado a esto, bueno, pues, hay una presencia de un dolor excesivo en aquellas personas que padecen la artrosis. Aquí hay que identificar que la presencia de azufre en el organismo para las personas que desarrollan artrosis es indispensable, porque gracias a estos compuestos de azufre vamos a lograr que el cartílago se regenere, vamos a lograr que el cartílago se mantenga fuerte. Y en consecuencia, la salud de la articulación va a ir mejorando. ¿Qué pasa? Entonces, si utilizamos la metionina, proveemos a nuestras articulaciones de compuestos de azufre en beneficio de la regeneración del cartílago de nuestras articulaciones. Pero si a eso le sumamos los compuestos que contiene la encina de mar, pues vamos a inhibir los efectos inflamatorios que se presentan en las articulaciones. No solo sus cartílagos se van a recuperar, se van a volver más fuertes, sino que las articulaciones recuperan movilidad. ¿Por qué? Porque al inhibirse la inflamación que se presenta en su tejido, pues automáticamente la articulación recupera su función. La articulación puede moverse con más facilidad. Sobre todo se va a olvidar usted del dolor. Aquí, bueno, pues es muy interesante que usted sepa cómo se debe de tomar. Si usted presenta un problema de artrosis, o inclusive ya dijimos un problema de hígado graso, un problema, por ejemplo, de celulitis, es necesario que se consuman dos cápsulas de metionina con encina de mar antes de cada alimento. Esto se debe de realizar tres veces al día. Tres veces al día durante un periodo de por lo menos ocho semanas, es decir, dos meses. Ahora bien, si su problema se concentra en sus uñas, sus uñas se quiebran con facilidad. Su cabello se cae, se quiebra, está débil, está sin vida. No se preocupe. Puede utilizar también usted la metionina con encina de mar. Las estructuras moleculares que forman estos dos elementos van a traer un beneficio muy importante en relación a que se va a mejorar la salud de las uñas y del cabello. Las uñas se vuelven más fuertes. Sus estructuras, bueno, pues ejercen un proceso de restauración. Inician un proceso de regeneración en la cual la uña se va reparando. Se va haciendo un poquito más gruesa, se va viendo más sana. En el caso del cabello, aquellas personas que padecen de alopecia, aquellas personas que tienen una debilidad o fragilidad capilar significativa, no se preocupen, pueden tomar también la metionina con encina de mar. O inclusive hay un tip, en el shampoo de uso diario pueden ustedes agregar 30 capsulitas. Hay que disolver las cápsulas, se abren, se deja el polvito de la metionina con encina de mar en el shampoo, se agita y eso se utiliza todos los días. Aparte de utilizarlo en el shampoo, es importante que consuma sus cápsulas. Ya dijimos dos cápsulas antes de cada alimento. Con esto notará usted que las uñas ya no se quiebran. Notará que el cabello se vuelve más resistente, que ya no se cae. Que el cabello comienza a nacer. Muy interesante todos los beneficios que trae este suplemento. Esperamos que la información haya sido de su utilidad y bueno, pues que comprueben ustedes los beneficios de la metionina con la encina de mar. Recuerde que puede consultar y visitar la página www.radio.lavosdelangeldetusalud.mx. Allí encontrará todas nuestras redes sociales, podrá acceder a los programas de Nutribella y bueno, por supuesto podrá conocer más acerca de las plantas y de los suplementos. Un placer haber estado con ustedes. Hasta la próxima.